Buenos días, día 4 del reto, ya queda menos, ya queda menos. Bueno, se me ha hecho súper tarde, tengo un hambre que me muero. Me he venido hoy a Lidl otra vez a ver qué encuentro. Y hoy no tengo ni idea, voy con la mente en blanco, no se me ocurre nada que comer, así que voy a investigar a ver si encuentro algo, porque la verdad es que estoy bloqueada. Y nada, la verdad es que el hambre, uff, me puede. Yo creo que hacía años que no tenía esta sensación de hambre, de estómago vacío, de necesitar llevarme algo a la boca y, vamos, no me he puesto a desayunar a fideos, porque es lo único que tengo. Y nada, voy a ver si encuentro algo y corriendo para casa va a comer, porque es que estoy de verdad, que muero de hambre. Bueno, intentaré grabar lo que pueda, ya sabéis que lo súper no se puede grabar mucho, pero bueno, llevaré la cámara aquí de Estranji. A ver qué encuentro, ¿acompañarme? Fracaso absoluto. Me voy a otro sitio, creo que voy a otro Lidl o a Carrefour, que lo tengo ahí, porque yo quería comprarme pan, que está a 19 céntimos, y aquí no tienen pan a 19 céntimos. Lo venden de dos en dos, entonces ya son 40 céntimos y me quedo sin presupuesto. Prefiero mirarlo en otro sitio, así que voy a probar suerte en otro sitio. Madre mía, la de supermercado que me estoy recorriendo. Desde luego. Lo que hay que hacer va a comer por un euro. Bueno, aquí estoy en Carrefour, que lo tenía al lado del Lidl, voy a probar aquí, si no me voy a otro Lidl, porque yo necesito comer algo. Digo, no puedo pasar sin desayunas, me muero, vamos. Me muero. Así que... Que nada. Que listo. La gente me mira raro. Ya lo sé. Pero es que es. Es lo que hay, es lo que hay. Estamos aquí. Carrefour. Carrefour. Bueno. Vamos a ver qué encontramos. Yo tengo mucha hambre ya, ¿eh? No aguanto más. 68 céntimos. 68 céntimos las dos. Yo lo voy a coger. Y a ver si encuentro algo que está allá. 68 céntimos las dos. 39 céntimos las dos. y de fruta a ver si caen a no ver si me da para todo esto un pimiento unas canarias y unas mandarinas a no ver a no ver vamos a la punta de los 5 centimos del pimiento a ver 5 centimos de pimiento 3 centimos de zanahoria y 10 centimos de mandarinas son 10 15 16, 17, 18 18, 68 me sobra me falta con plata me falta el pan me falta el pan 70 uff y hace cuenta me sobran 14 centimos así que voy a probar con un plátano a ver si hay suerte una banana vale, me han dado 1,99 el kilo a ver si hay suerte uff hay cola uff que suerte bueno ya he terminado de comprar me he emparanallado si no he hecho super tarde son las 12 y media de la mañana así que he decidido que no voy a no voy a desayunar ya me voy corriendo a casa me hago la comida y como porque es que me parece una tonta ya mal gastar el dinero del pan cuando es tan tarde y voy a comer dentro de nada así que voy a pasar como pueda la mañana sin desayunar y me voy corriendo hago la comida y ya está y como he tenido que besar el plátano 3 veces para encontrar un plátano que se ajustara al presupuesto pero al final lo he conseguido así que he gastado 99 céntimos super contenta tengo 2 frutas, tengo arroz, tengo un pimiento, tengo una zanahoria y tengo arroz para varios días porque con un kilo de arroz me da para todo lo que me queda de reto así que super contenta y nada, me voy para casa a hacerme la comida que estoy que en vista de hambre jeje, hasta ahora Ale y 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